¿Qué es la montura de los equipos? ¿Qué es la montura de los equipos? Y el otro que va de arriba a abajo ¿Por qué se llama alta azimutal? Porque acá le damos altitud Y el movimiento horizontal en astronomía se llama azimut O azimut Tenemos azimut y altura ¿Qué ventaja tiene esta montura? Para principiantes es mucho mejor Porque es muy fácil de usar Para localizar algo sabemos Lo apuntamos Y es muy fácil de usar ¿Qué tiene como contra esta montura? Bueno, vamos a encontrar Que no podemos seguir las estrellas Porque debido a la rotación de la Tierra Apuntar a cualquier objeto en el cielo Nos va a aparecer un movimiento aparente Que se nos va a ir del objetivo No lo vamos a ver por siempre Entonces en esta montura Hay que ir corrigiendo constantemente Los dos ejes Para poder seguir un objeto en el cielo Vamos a subir y a ir en diagonal aproximadamente Por eso no se puede seguir un objeto con precisión en el cielo En este tipo de montura Los astros en el cielo ¿Cómo se hacen esto? Si nosotros pudiéramos ver el cielo Por largas horas en la noche Nos vamos a dar cuenta Que todas las estrellas Y todos los objetos del cielo Giran alrededor de un solo punto Que es el polo celeste Es el punto que está situado Perpendicularmente al polo de la Tierra Es el eje de la Tierra Yo en mi caso que estoy en Argentina Voy a ver el polo sur celeste Para los espectadores que estén en el hemisferio norte de la Tierra Van a poder ver el polo norte celeste En el norte es más fácil Porque lo van a identificar con la estrella Polaris Que es de la constelación de la Osa Menor Que yo, bueno, no puedo ver Porque estoy en el hemisferio sur Pero identificando esa estrella Es prácticamente el polo norte Nosotros, los observadores del sur Tenemos como nuestra ayuda La Cruz del Sur Que es una constelación circunpolar del sur Es una constelación que va girando alrededor del polo Y aproximadamente Si tomamos el brazo mayor de la Cruz Son tres veces y media en dirección al brazo Y encontramos el polo sur Pero bueno Básicamente, este telescopio hay que ponerlo en estación Es decir, que alinear este eje Con el polo sur celeste Para ello vamos a hacerlo de la manera más simple De este lado Vamos a ver de este lado Encontramos una rueda graduada Con ángulos Y con este vamos a ajustar nuestra latitud Que es a la altura que se va a encontrar el polo sur celeste O polo norte también A la latitud nuestra Si la traducimos en altura en el cielo Se va a encontrar el polo Y lo otro hay que alinear la montura Al sur o al norte respectivamente Para eso tiene una brújula estos telescopios Y vamos a hacerla coincidir En mi caso en el sur Para encontrar el polo Bueno Una vez puesta en estación la montura Podemos empezar a usarla Tiene dos movimientos esta En la otra era altura y azimut En esta se llama declinación y ascensión recta ¿Cuáles son estos dos movimientos? Vamos a liberar los controles Este es el movimiento de declinación Y este es el movimiento de ascensión recta Para encontrar una estrella en el cielo Podemos buscar las coordenadas Y las ingresamos en estos volantes graduados Y vamos a encontrar la estrella que estamos buscando ¿Qué tiene de particular esta montura? Vamos a hacer de cuenta que apuntamos una cierta estrella Vamos a ajustar los dos controles Los ajustamos Ya le dimos una declinación La declinación se mide en grados también Y vas del 0 al 90 El 0 es el ecuador celeste Y el 90 es el polo sur celeste O polo norte celeste En realidad menos 90 es el sur Y 90 positivos el polo norte Y la ascensión recta es el movimiento que va de este a oeste O sea que una vez localizada la estrella La declinación no la tocamos más Solamente tocando el eje de ascensiones recta Podemos seguir cualquier objeto en el cielo O sea que una estrella se va a mover de esta manera en el cielo El telescopio la va a seguir siempre Si nosotros no tocamos la declinación La estrella siempre va a estar en este movimiento Podemos apuntarlo más allá Y va a seguir siempre a la estrella Siempre va a seguir a la estrella Lo bueno que tiene este tipo de monturas Además de que podemos ingresar las coordenadas Es que con un solo movimiento El de ascensiones recta Podemos seguir cualquier estrella o objeto en el cielo Porque todos van a trazar solamente el movimiento de ascensión recta El movimiento de declinación va a ser fijo Bueno, básicamente esos son los dos tipos de monturas Hay un tercer tipo que se llama Dobson O montura dobsoniana Son monturas especiales Que fueron diseñadas en el año 50 aproximadamente Tienen el sistema de coordenadas alta simutal Vamos a tener azimut y vamos a tener altura en la montura Pero la diferencia es que no necesitan trípode Sino que es un plato que va en el suelo con rulemanes Y podemos girar el telescopio como querramos ¿Qué tienen de beneficio estas monturas? Son mucho más baratas Y aparte de que son más baratas Podemos comprar una grande y bien robusta Y vamos a tener un telescopio grande y estable Con mucho menor precio Pero como decimos Su principal inconveniente Es que al ser azimutal la montura No podemos seguir una estrella en el cielo Es decir, cuando ponemos mucho aumento Con la montura ecuatorial Simplemente lo podemos seguir así el objeto Y podemos seguir un planeta, por ejemplo Que le tenemos que poner mucho aumento En cambio la montura asimutal No podemos seguirlo cuando hay mucho aumento Porque se nos va a ir del campo de visión constantemente Y tenemos que ir corrigiendo los dos ejes Siempre Y se va a hacer muy difícil la observación Pero bueno Este tipo de monturas Como inconveniente Tiene que ser un poquito más difícil de apuntar No hay nada que con práctica no se aprenda Pero al principio Nos va a costar un poquito Trabajar con este tipo de monturas Bueno Esos son básicamente los tipos de monturas Espero que les haya servido Los espero en el próximo video Que vamos a seguir hablando sobre astronomía